Muy buenas tardes, estamos en la ronda de preguntas de la Facultad de Ciencias Extractas, Físicas y Naturales respecto a ajedrez. Estamos con... Iñaki. Bueno, mucho gusto Iñaki. Tengo tres preguntas para ti. La pregunta va gratis, la primera. Bueno. La segunda pregunta tiene mil pesos y la tercera pregunta son dos mil pesos. ¿Vale? Dice así. ¿En qué año el joven Garry Kasparov salió campeón del mundo? Tiempo. No, esperá, esperá. Mil novecientos... Sí, sí, sí. Ay, pero hay muchos años, es un enciendo. Mil novecientos... ¿1982? Casi, maestro. Casi, casi. En 1985, con veintidós añitos de edad, siendo el maestro más joven de la historia, en ser campeón del mundo en ese momento. Bueno. Siguiente pregunta para usted, maestro. Bueno, a ver. Dice así. La pregunta dice, ¿qué apertura es E4, E5, F4, D5? Es un gambito de rey y es un contraambito que proponen las negras, que se llama el contraambito Falkberg. Perfecto, maravilloso, maestro. Debo felicitarlo porque se ha ganado mil pesos, señor. ¿Ah, sí? Muy bien. Bueno, muchas gracias. Tercera y última pregunta, por dos mil pesos. Bueno. ¿Eh? Dice así. ¿Qué maestros en un campeonato del mundo se odiaban tanto que tuvieron que poner un tablero entre medio de ellos dos para que dejaran de pegarse patadas por debajo? ¿Qué maestros es el derecho? Fischer Spassky. Incorrecto, maestro. Busqué la respuesta. Muchas gracias por la participación. Felicidades, maestro.